La amenaza de las pandillas es una preocupación constante para los habitantes de la colonia Colinas del Norte en Ciudad Delgado. Según los vecinos del lugar, las pandillas han decretado un supuesto toque de queda. La Policía Nacional Civil no confirma este hecho, pero comerciantes de la zona prefieren cerrar sus negocios por temor a ser atacados. Esta mañana además fueron encontrados panfletos con amenazas hechas por un supuesto grupo de exterminio contra las pandillas. Con imágenes de Melvin Rivas, informó para La Prensa Grafica.com, Gloria Flores.